Yo ya tengo una niña Hace tiempo le llamo yo nueve o diez, todo lo más Que ya sale de jueves a domingo y algún que otro día Pero en el instituto pa' mí que le tienen manía Estoy viendo cosas que en un padre son pa' vos que hacen El putón la prohibió que encienda su móvil en clase Y ahora si la llaman novio, a ver la niña que hace El directo, que el directo, porque estoy seguro que es un cabrón Ahora me mando a una circular pa' que yo le dé mi autorización Pa' que la niña se vaya ardiente a una acusión Esa tracola sabe cosas nuevas y yo la voy a dejar que vaya Pero el hobby se lo lleva y ahora encima entre clase y clase Y a los pasillos puede salir, ni siquiera puede darle a un cigarro dos caladitas Que algunas asignaturas son auténticas torturas y el cuerpo lo necesita Pero ahora coge y llega el recreo y todos los maestros de cachondeo a desayunar Y ella se queda en el patio, vaya forma de enseñar Yo le he dicho que cuando quiera salirse un ratito a la calle con alguna compañera Que diga que es que va gorda porque ya está de ocho semanas Y que no le da la gana de diciérselo a cualquiera Y si el directo te hace la más mínima pregunta Tú le dices cuidadito que tu padre está en la onda Y que ya tú eres libre, y que ya tú eres libre que eres adulta Que para eso tu padre está a pie del cañón y es el más responsable de tu educación Y que ya tú eres libre, y que ya tú eres libre que eres adulta Niña adulta No, 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 no Gracias por ver el video.